En el tiempo de nuestra entrevista central, en esta ocasión tenemos a la licenciada Marisol García, abogada penalista, experta en derecho constitucional y miembro del Observatorio por el Justo Proceso. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Tenemos aquí a su derecha el señor Valentín Medrano. A su diestra. Es lo mismo, como usted se dará cuenta es abogado y ya empezó a llevar la contraria. Y tenemos vía Zoom a Israel Abreuquien, además de economista. Es abogado. Es abogado también. Bienvenida, dignísima dama, un placer. Y qué bueno que tenemos un observatorio, alguien que ve, un veedor de los asuntos jurídicos. Y de introito, aunque Olga tiene una pregunta macro, vamos a decir que va a ser tangencial a la discusión. O a lo, bueno, a la entrevista que vamos a tener hoy. Yo quisiera saber, primero, por qué surge, qué motiva el surgimiento de este observatorio, qué significa, qué es, cómo se definiría el observatorio, y quiénes son sus principales integrantes. Gracias, Valentín y Olga. De verdad, muy complacida de su invitación en nombre del Observatorio por el Justo Proceso. Bien, nosotros somos una agrupación de abogados que surge con la preocupación de identificar y ser voz y servir de contrapeso en ciertas problemáticas del sistema de justicia de la República Dominicana. Entonces, en miras de estas situaciones, pues, nosotros hemos conformado este observatorio para observar, para vigilar y para comunicar, para ser voz en la sociedad y en la clase jurídica y también a nivel de la comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos algunos casos, vemos situaciones que están ocurriendo dentro del sistema de justicia de la República Dominicana y se habla de ello, pero se habla solamente de este un lado. Entonces, nosotros estamos conformados para transmitir la idea del otro lado o de la otra cara de lo que debe de ser en relación a la constitución y las leyes de nuestro país. Entonces, básicamente, nosotros estamos conformados por un grupo de abogados dentro de los cuales está el doctor Eduardo Jorge Prats, la licenciada... El mejor constitucionalista de la República Dominicana. Yo creo que eso no se le discute a Eduardo Jorge. Si no es el mejor, yo no creo que sea el número dos. Es el uno. ¿Quién más? Está la licenciada Luz Díaz, está el doctor Julio Curi también. Luz es un gallito de pelea, penalista dura. La vimos en el caso de Brecha al principio. Lamentablemente, para el país, favorablemente para ella, Luz Díaz tuvo ganancia de causa temprana. Su imputado fue execrado del proceso y ella no continuó brindándonos esas capacidades que tiene de litigantes brillantes. Así es. ¿Quién más? También tenemos al doctor Julio Curi, a Francisco Franco, a Emery Colombi, que también está en uno de los casos emblemáticos, el caso de Odebrecht. Y Julio Curi, Julio Curi, un abogado, un abogadazo, completísimo. Emery Colombi es abogada penalista. El doctor Franco, si mal no recuerdo, es abogado especialista en derecho civil, me parece. ¿Cuál de los francos es ese? Rafael Franco. Francisco Franco. Ah, Francisco, muy bueno, muy bueno, excelente. Penalista también. Exacto. También tenemos a Luis Ernesto Peña, a Carlos Julio Martínez, la licenciada Rosalina Trueva. Es el más joven, Luis Ernesto Peña, ¿verdad? Bueno, habemos algunos, voy a incluir ahí. Ok, ok. Pero, ¿cuál fue la preocupación? ¿Qué los motivó? ¿Cuál fue el problema, el meollo del asunto? Mira, Valentina. Mira, aunque Olga interrumpe. Sí, sí, interrumpo. Lo que pasa es que es bueno decir que el tema que vamos a tratar esta tarde, a raíz de un conocido caso que se dio recientemente, que toda la opinión pública trató, comentó, y que como todo ciclo de la información se ha ido disolviendo, que fue el caso del albañil que perdió 12 años de su vida tras estar en el sistema sin ningún tipo de acusación ni expediente. Entonces, el tema que queremos tratar en esta tarde es la justicia y responsabilidad del Estado frente a actuaciones arbitrarias e injustas. Ok, hay un señor que fue, bueno, el asunto como que no, al abogado procesalista, al abogado del diario ejercicio, como que hay cosas que no le cuadran. Primero, que una persona pueda ser llevada de forma directa sin ticket de entrada a una cárcel. Porque todo el que ejerce el derecho penal sabe que la forma de entrar a una cárcel, la única, es que un juez de la instrucción a través de un proceso que se llama solicitud de medida de coerción y audiencia, valga la redundancia, de medida de coerción, un juez determina que hay suficiencia para retener a la persona, o sea, falta de presupuestos culpatorios para retener a la persona en prisión preventiva y lo envía. Ese es el ticket, ese es el boleto de entrada. Entonces, ahí como que hay cosas que no cuadran, pero en definitiva, ¿puede ser el Estado perseguido en procura de indemnizar a esta persona que si, como se relata, ocurrió, tiene el legítimo derecho a ser resarcido por el daño que se le ha ocasionado? ¿Puede ser, eso puede ser en los hechos desde el punto de vista jurídico? Es así. Primero, referirme a lo que has establecido. Sientas en libertad. Gracias. Ciertamente, como ha manifestado este señor, le hacen una llamada en una casa donde él va a cobrar un dinero. Entonces, ahí está el primer problema en la manera en la que se apresa esta persona, porque no está en flagrancia conforme a lo que establece la Constitución y el Código Procesal Penal, ni mucho menos existía en ese momento y en el contexto que ese señor explica, una orden de arresto en su contra a los fines de que pueda ser presentado por ante un juez. Entonces, ¿qué pasa de conformidad con esta problemática que ocurre con el señor? Ciertamente, sí pueden darse estos casos. Igual que Luis, muchos más casos pudiéramos nosotros encontrar en las cárceles del viejo modelo. Aclarar que en el sistema de la República Dominicana existen dos modelos en el sistema penitenciario, que es el modelo de los centros de corrección y rehabilitación y el modelo de las cárceles que está bajo la custodia del Ejército Nacional. El viejo modelo, bueno, entonces son tres, porque está el nuevo modelo y en el viejo modelo estarían dos sistemas, el de la policía y el de los guardias, ¿verdad? Bueno, ese es el problema precisamente, la falta de supervisión, ahí es que voy. ¿Por qué? Porque las cárceles de ese viejo modelo están supeditadas a la dependencia de la Dirección General de Prisiones y por vía de consecuencia al Ministerio Público. Es decir, que la Dirección General de Prisiones está subordinada al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene la obligación y el mandato legal de su propia ley orgánica de vigilar y custodiar, y no solamente eso, sino también de garantizar que estas personas privadas de libertad les respeten sus derechos fundamentales. Entonces, pudiéramos decir, y es cierto que esto ocurre en este contexto que estamos actual, que se supone que hay un sistema de garantías, sí, sí ocurre. Sí ocurre. Sí ocurre, ¿y por qué ocurre? Porque hay una problemática de corrupción a nivel de los destacamentos policiales que tenemos que reconocer y admitir. Usted está siendo exagerada, la corrupción se acabó con el gobierno anterior. Yo siempre he tenido en mente, creo que lo he tocado aquí el tema también, respecto de la responsabilidad que existen en otros países. Si un ciudadano, por ejemplo, paga impuestos, pasa por una calle, su vehículo se daña o se maltrata porque ahí vamos a decir un hoyo, y ese hoyo le corresponde al ayuntamiento porque debe mantener las calles hábiles para los ciudadanos. He visto que en muchos países ese ciudadano puede quejarse ante la justicia y tiende a ser resarcido por los daños que sufrió. En República Dominicana, comentábamos hace unas semanas, hay un caso que es de un extranjero que fue apresado sin ningún motivo y él logró demostrar que no estaba vinculado a lo que se le acusaba y pidió que el Estado lo resarciera. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? En la legislación actual, con nuestras leyes vigentes, ¿cuál es el caso que se da en caso de que un ciudadano, como es el caso de Luis Peña Valdés, quiera ir a poner una demanda para que el Estado le pueda resarcir, al menos en forma económica, 12 años de su vida por corrupción en el sistema? Bien, entonces tenemos dos vías por las cuales se pudiera la persona atacar o solicitar ese resarcimiento. Por la vía que tenemos del caso de don Luis, tenemos el código procesal penal. A partir del artículo 245 y siguiente, tenemos la figura del resarcimiento o reparación por prisión injusta. Pero eso cuando le dan prisión preventiva. Exacto, ahí va. En este caso tenemos la disyuntiva de que este ciudadano no fue arrestado ni en flagrancia ni con orden de arresto y por vía de consecuencia no fue presentado por ante un juez, sino que fue llevado, y ahí retomo el tema del destacamento, con un papelito de la voz del señor, como lo explica, y lo ingresan a la cárcel pública de la Victoria con la promesa, según lo que el señor explica, de que el fax o el telegrama iba a llegar posteriormente. Ahí pudiéramos decir que como no hay una orden de un juez, el sistema no tuviera o hubiera algún vacío normativo para los casos en los cuales no existe de por medio una resolución de medida de coerción en la cual se pudiera comprobar algún error en el sistema de justicia penal, ¿no? Sin embargo, por otro lado tenemos la ley de los servidores públicos, que es la ley 4108, y tenemos la propia Constitución de la República que establece que las personas que se sientan agredidas o, ¿verdad?, que quisieran reclamar el resacimiento de los daños, pueden reclamar por la vía administrativa. Entonces tenemos la ley 107-13, que es la ley que regula la relación de los particulares con el Estado, que en su principio, en su artículo 3 y también en su artículo 56 establece la forma de repetición para los fines de que un ciudadano que se sienta agredido o lesionado pudiera solicitar la reparación de los daños. Y esa ley permite que se pueda perseguir incluso al funcionario que es responsable de esa situación. Pero ocurre que en 12 años han pasado algo más como 5 procuradores generales, la última de la cual por lo menos tuvo un año, casi un año, en la situación de mantenimiento de esa ilegalidad, me refiero a la actual gestión, otros tuvieron 4 años, otros tuvieron 4 y 8 años, 3 años y 2 años, etc. El caso es que tenemos 12 años de una aparente ilegalidad manifiesta y mantenida. ¿A quién entonces podría uno decir que se pueda o se deba perseguir como funcionario responsable a raíz del posible establecimiento de la condena en resarcimiento que se pueda llevar a efecto? ¿A qué funcionario, a qué cara y qué nombre le ponemos a esa persona? Sí, en primer orden yo considero que la primera institución y por vía de consecuencia la persona que dirigía en ese momento sería la Policía Nacional, porque ellos tienen la obligación y el deber de respetar la Constitución y la ley. Usted no puede aprender a un ciudadano de su libertad sin el debido respeto de la Constitución y la ley. Y mucho menos llevarlo a un centro penitenciario en el segundo orden, entonces ahí entra quien dirigía ese centro penitenciario en ese momento. La policía también, porque el sistema penitenciario casi siempre ha estado dirigido por la policía, o sea, aunque dependencia del Ministerio Público, pero la Dirección General de Prisiones por lo regular la ha dirigido también un policía. Exactamente. Entonces, ya en tercer orden, quien tiene la obligación de reparar es, en este caso, la Procuraduría General de la República, o sea, el Ministerio Público como órgano, y la persona que dirigía en ese momento, que era la persona que tenía la obligación de que todo ese equipo de fiscales que están distribuidos para asignaciones específicas, cada uno cumpliera con su rol. Y mucho más aún que una persona que tiene ya 12 años privada de su libertad, se supone que tiene que haber una vigilancia, un deber de vigilancia, de que esa persona cada vez, como decía él, que se acercaba a un funcionario, que le decían, estamos investigando su caso, le investigara realmente su caso, de que haya una estadística real en ese centro penitenciario, porque no es posible, y no es el caso de Luis, créame que hay muchos más casos en esos centros penitenciarios, y pudiera usted alarmarse, si ve alguna estadística, dicho sea de paso, esta gente de los derechos humanos, están incluso diciendo que están haciendo un levantamiento de estas informaciones. Pablo huyó incluso también, el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo también. Pero todo el mundo falló, porque, mire, falló, bueno, lo que pasa es que aquí, ahora, en el reparto de responsabilidades de forma irresponsable, se parte de un, por ejemplo, funcionario de tercer grado para llegar a un funcionario de primer grado, o un funcionario de decimoquinta categoría para llegar a un funcionario de primer grado, y de repente todo lo que pasa es culpa del presidente. Falló el presidente, y el presidente es fulano, el presidente es fulano, el presidente es fulano, y el gobierno es fulano, no, no es un asunto de gobierno, es un asunto de responsabilidad institucional, y de crecimiento institucional. Fallamos todos. Falló la sociedad que no demandó, no denunció. La sociedad no denunció lo suficientemente ese acontecimiento, y le pasó a miles, cientos de personas que estuvieron ahí, que tomaron conocimiento de esa situación, y nadie se alarmó. Nadie se alarmó. Le falló la defensoría pública. Los defensores públicos hacen unos periplos cada cierto tiempo por las cárceles, haciendo ese tipo de levantamientos, justamente, buscando que no haya una transgresión a las garantías de derechos fundamentales de la persona humana, desde el punto de vista de la transgresión y afectación de su libertad. Y falló el ministerio público, el ministerio público que es el administrador de la cárcel, falló la policía nacional, le falló el Estado a ese ciudadano, y le falló la sociedad, en pleno. Y todos tenemos que hacer un mea culpa en ese sentido. Entonces, los jueces también. Los jueces... Hay un juez que tiene que ver con la administración de las cárceles, que tiene que ver con la administración de las garantías de derechos de los encarcelados, de los privados de libertad, que se llama juez de la ejecución de la pena. Entonces, todo el sistema le falló a este ciudadano, y todo el sistema le falló a la sociedad, y la sociedad también falló. Entonces, todos somos culpables. Entonces, ¿qué hacer ahora? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No podemos ser indolentes frente a casos como estos. Porque hoy puede ser Don Luis, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Don Luis soy yo, Don Luis es usted, Don Luis es Israel, Don Luis es Olga, Don Luis es cada ciudadano, Don Luis es una persona que no esté dentro de los parámetros de alta gama, que la sociedad identificaría su situación inmediatamente. Don Luis es cualquier ciudadano, entonces cualquiera puede pasar por eso, y que nosotros hablamos de la defensa de los derechos humanos y de las garantías del debido proceso. Porque el debido proceso es de todos, para todos. Yo le hacía una pregunta. Sí, ahí voy. Ahí voy. A la misma pregunta. Mira, voy a referirme, gracias Olga, pues voy a retomar tu pregunta. Hay un caso particular, y no es el primero, hay de los que conozco, puedo, pero este es el más impactante, pudiera decir, pueden haber algunos cinco, qué sé yo, aproximadamente. Hay un caso particular que mencionaba el día pasado, que es de un extranjero, es del año 2013, es de la zona de Samaná. De Samaná. y por una visita periódica. Y cuando se conoce el juicio, le varían, le revocan la medida de coerción, sin justificar que él estaba cumpliendo, por el solo hecho de que fue condenado en ese momento, fue encontrado culpable. Entonces, lo entraron de nuevo en la cárcel, y duró casi tres meses privado de su libertad. Y cuando él salió, que logró, bueno, le enviaron un nuevo juicio, y finalmente lo descargaron, él demandó el Estado Dominicano, a través de las instituciones correspondientes, dígase el Poder Judicial, y el Ministerio Público. Y el Tribunal Superior Administrativo, condenó, de manera conjunta y solidaria, a ambas entidades, a ambos órganos, del sistema de justicia. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, cuando llegó a casación, revocó la decisión. Un precedente nefasto, diría yo. Porque la Suprema Corte de Justicia, es un mecanismo de supresión, de las garantías de derechos. Usted tiene una sentencia favorable, a una garantía, a un, al debido proceso, que eleva las libertades. La Suprema la va a casar, y la va a afectar. Ahora, si es una arbitrariedad, olvídese, que la van a justificar. Esa es la realidad del comportamiento que ha tenido nuestra Suprema Corte de Justicia de forma histórica. Históricamente, salvo honrosas excepciones, la Suprema Corte de Justicia se ha instituido en un precarizador de las garantías de derechos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Incluso, en ese caso particular, puedo decir que hay una distorsión normativa, en razón de que, en casos del Tribunal Superior Administrativo, que corresponde al órgano, al Poder Judicial. Entonces, en ese contexto, la Suprema Corte de Justicia se convirtió en juez y parte. ¿Por qué? Porque estaba juzgando sobre una decisión de un tribunal cuya dependencia es la suya. Entonces, ahí buscó la manera injustificable de justificar y revocó la decisión. Qué linda esa reconstrucción. La manera injustificable de justificar. Claro, porque es que no puede ser posible que usted, estando cumpliendo con una medida de coerción, usted demande al Estado y justificando también las pérdidas que tuvo esa persona. Y yo puedo decir que lamentablemente los dominicanos, y este es uno de los escenarios propicios para que la gente conozca de estas cosas, no sabemos reclamar los derechos. Y una pregunta, por casualidad, esa decisión fue la que provocó que esos mismos jueces que fallaron en derecho, pero contra la arbitrariedad, fueran removidos de su puesto y fueran trasladados. ¿Fue esa la causa? Pues no le pudiera decir ahí de verdad. ¿Por qué no investigamos también y de repente como observatorio observamos? Ya quieres tú venir a meterle un gancho a la doctora, dime, dime, Valentín. Un gancho es un golpe directo. Un gancho al hígado. No, no, pero de verdad que una de las tareas primordiales del observatorio es que la gente conozca y sepa ejercer las vías de derecho, porque en la medida que se van estableciendo esos límites frente al poder punitivo y a las demás entidades del Estado, pues se va armonizando la cosa, ¿verdad? Como debe ser. Como debe de funcionar y como funciona en otros países. Enérgica, la doctora terminó. Gracias, doctora, muchísimas por estar aquí. Para nosotros ha sido un honor y este es un tema que debe ser recurrente en el trato, no recurrente en situaciones como esta que son nefastas para cualquier tipo de sociedad, pero sí lo recurrente debe ser el abordaje de esas falencias, de esas mezquindades sociales que ocurren y que ustedes ya tienen el compromiso de salvar. Muchas gracias por su comparecencia a este programa para Olga y para mí ha sido un placer. Adelante, Olga. Bueno, agradecer a la licenciada Marisol García por estar con nosotros en esta tarde. A ustedes decirle que no se muevan porque ya continuamos con más de Rumba 98.5 FM con Los Poderosos. Gracias.